La comunidad, la postura que mantiene es la postura de consenso que tiene acordada con todo el sector y con toda la ciudadanía de Castilla y León, apoyada no sólo por el sector agrario directamente y cooperativo, sino también por los grupos políticos diferentes, grupos políticos y asociaciones y entidades de la comunidad autónoma en varios aspectos. El primero, en que realmente quien sea beneficiario de la PAC, quien cobre las ayudas de la PAC, sea al agricultor profesional, aquel que fundamentalmente tiene sus ingresos vinculados al sector agrario y quien necesita de la ayuda de la PAC para poder mantener su explotación. Ha habido bastante consenso en el marco de la reunión para buscar elementos que permitan distinguir a este agricultor profesional, teniendo en cuenta no sólo el tamaño de la explotación, sino que incluso teniendo en cuenta que hay comunidades autónomas que apuestan por la actividad plural, es decir, que el tamaño de la explotación no permite vivir al 100% de ese sector, se busquen unos indicadores comunes que permitan medir quién realmente necesita de la PAC para poder mantener la actividad en el campo. Por lo tanto, indicadores vinculados a seguridad social, vinculados a rentas, a IRPF, a tamaño de la explotación, que entre todos ellos nos permitan realmente distinguir quién debe percibir la PAC, insisto, fundamentalmente, agricultor profesional y aquel que debe cobrarla porque vive del campo y arriesga en el campo. Junto a esta definición hemos conseguido también agilizar el calendario, el que el Plan Estratégico Nacional, desde el primer momento, empiece a hablar de lo que importa al sector, que es el presupuesto, que es la rentabilidad de las explotaciones, de modo que se trabaje desde el primer momento en buscar esta rentabilidad y esta sostenibilidad de las explotaciones, aunque también se pueda trabajar en paralelo con temas importantes, como es cómo incorporamos a los jóvenes, qué mecanismos hay que poner encima de la mesa para que sea más atractivo el campo, con formación, con innovación, con investigación, pero sobre todo para buscar ese relevo generacional. Pensamos que no se puede empezar a hablar de incorporación de jóvenes si no tenemos estudiado al mismo tiempo cómo vamos a garantizar su rentabilidad y cómo vamos a garantizar la sostenibilidad en el tiempo de la explotación en la que trabaja. Esa ha sido una propuesta de Castilla y León que ha sido aceptada y que ha modificado el calendario del Ministerio que empezamos a plantear ya la elaboración real de ese plan estratégico para que España sea el primer país que plantea, o de los primeros países que plantea los planes a la Comisión Europea. Por lo tanto, aceptación de esta premisa, en la que yo creo que era fundamental el trabajar, insisto, no se puede hablar de la especificidad si no sabemos y no tenemos la garantía de que va a haber rentabilidad y mecanismos que aseguren al agricultor que tiene rentabilidad hoy y a futuro. Por eso era tan importante que se asumiera este compromiso y que se empiece a trabajar ya en el plan estratégico. Un calendario que hemos acortado, es decir, que hemos agilizado desde las comunidades autónomas y que ha sido aceptado también por el Ministerio. Y junto a esto, algo que preocupa especialmente a Castilla y León, como es el tema de la despoblación en el ámbito rural, en el que hemos planteado mecanismos en los que, no completamente, porque lógicamente no todo es sector agrario en el ámbito rural, pero sí en el ámbito en el que nos estamos moviendo, que haya un apoyo específico desde FEADER, es decir, que las ayudas de FEADER que se aplican en territorios especialmente despoblados tengan una especial cofinanciación y que además haya un fondo específico desde el Ministerio que asegure a las explotaciones, que asegure al desarrollo rural, que asegure que los fondos que hay para desarrollo rural en este momento no se van a reducir ni un solo euro. Es fundamental saber lo que tenemos cuando estamos trabajando para embarcar a futuros jóvenes, para que haya cada vez más mujeres, para que haya cada vez más industria agroalimentaria en el medio rural, más innovación, más tecnología, más regadíos. Hace falta dinero y no podemos estar hablando de una planificación a futuro, de una futura PAC, si no tenemos asegurados los fondos para el desarrollo rural. Y el desarrollo rural no es solo agricultura y agroindustria, es desarrollo rural en empleo, en actividad económica, en todo tipo de sectores económicos. Por eso, en los mismos términos en los que está acordado con el sector, en los mismos términos en los que figuran las enmiendas que hemos presentado al reglamento en el Parlamento Europeo y hemos negociado para que se defiendan en el Parlamento Europeo, hemos defendido hoy en esta reunión que haya más financiación, más cofinanciación para aquellas ayudas de desarrollo rural que se aplican en zonas especialmente despobladas y que haya un fondo específico para despoblación que se pueda plantear, tanto a nivel europeo dentro del FEADER como por parte del Estado para garantizar la viabilidad futura de las explotaciones. En la primera de las cuestiones, el ministro ha sido receptivo, ha dicho que va a recoger la propuesta de que haya más cofinanciación en los fondos FEADER para aquellas zonas especialmente despobladas. En el resto de temas tendremos que seguir insistiendo, porque hasta ahora mismo todavía no ha aceptado el que haya un fondo especial del Estado para asegurar esa tasa al menos igual, esa financiación al menos igual de la que existe en este momento. Es interesante y tenemos tiempo aún porque yo espero que no haga falta siquiera esto porque el ministro consiga que la Unión Europea garantice esa financiación, que esa es la primera demanda. Si el dinero llega de Europa no hace falta que el Estado ponga financiación, lógicamente, pero si vamos a empezar a detallar, si vamos a empezar a impulsar esa incorporación, tenemos que asegurar que los agricultores y los ganaderos cuando menos tengan la misma financiación que tienen en este momento.